Los osos memoriales son una novedosa y tierna alternativa que ayudan a sobrellevar un duelo y recordar a seres queridos que fallecieron o que se encuentran a kilómetros de distancia. Que las personas acaban recién de fallecer y mandan a ser el osito, y el tema es que las prendas todavía traen el olor de la persona. La idea que surgió de un video de TikTok ahora se ha convertido en una fuente de empleo para estos jóvenes salvadoreños que con cada costura realizan un detalle con mucho valor sentimental. El proyecto de Tedis nace hace aproximadamente cuatro meses y mucha gente ese es el tema que tiene. Tiene las prendas de los familiares que ya no están con nosotros, pero ahí las tienen guardadas, no saben qué hacer o a veces las tienen en los roperos. Les estamos dando la oportunidad de que lo abracen, que puedan sentir algo que fue de ese familiar. Nos dicen, pues acá están todas las camisas que utilizaba nuestro padre, y pues queremos que cada hermano tenga un osito. Entonces ya nos entregan las camisitas, comenzamos pues obviamente ya todo el proceso. Un gran sentimiento saber que estás trabajando con eso, porque en mi caso yo que manipulo la tela, que estoy trabajando, de repente, o sea, a mí me queda el olor en las manos de la persona. Entonces sí es algo bastante delicado y que se tiene que hacer con mucho respeto. Y es lo que tratamos de mantener siempre. Los osos tienen un tamaño estándar de 45 a 50 centímetros y se realizan con una o varias prendas. Acá ya está el osito armado prácticamente, acá tiene todas las partes unidas. Y únicamente vamos a la parte final, que es la del llenado y la de los detalles. El diseño que el cliente quiso, exactamente los diseños donde quería que fueran, en las orejitas, en la parte de la cabecita, el pecho lleva estos rasgos que eran de una falda, como ya lo había mencionado, el color de los brazos, de las piernas, todo exactamente diseñado como el cliente lo solicitó. Entre los más de 125 osos de peluche elaborados por estos jóvenes, existen algunos que han traspasado fronteras, por lo que planean seguir mejorando su servicio. Primeramente Dios, para finales de año, ya tener ositos con sonido, porque la gente de verdad nos está solicitando eso bastante. La gente quiere que al abrazar el oso suene la voz de la persona, entonces estamos ahorita trabajando en eso, averiguando cómo se trabaja eso, cuáles son las más idóneas, porque queremos dar un producto de calidad. Informó para la prensa gráfica punto com, Faustino Sánchez.